El Distrito Creativo La Gloria se ha convertido en uno de los espacios cienfuegueros donde se crea, visualiza y se disfrutan las más variadas manifestaciones artísticas. En esta ocasión, el evento tocado y pintado bajo el auspicio del proyecto de desarrollo local Zona Creativa Trazos Libres fue el protagonista. El encuentro contó con la participación del reconocido percusionista Adel González, quien impartió una clase magistral y varios talleres en la Escuela Provincial de Arte Benimoré, sumándose estudiantes de varios instrumentos, profesores y músicos del territorio. Adel González es un músico nacido en nuestra ciudad, categorizado como un pilar de la percusión en Cuba. Obtuvo un Grammy latino formando parte de la grabación del disco Llegó Bambán, además de cinco nominaciones con diversas agrupaciones. Es reconocido como uno de los intérpretes de las tumbadoras más prominentes a nivel internacional. El evento tocado y pintado organizado por el proyecto de desarrollo local Zona Creativa Trazos Libres, finalizó con un performance con el artista visual Santiago Hermes, el destacado músico Adel González, agrupaciones musicales, estudiantes de diferentes manifestaciones y profesores de la Escuela Provincial de Arte Benimoré. Además de la participación de la comunidad y junto a los amigos de la Asociación Cuba Cooperación Francia, que por estos días visitaron la ciudad. Una colaboración del proyecto de desarrollo local Nuevas Luces para Notisur. Notisur 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 Gracias.